Música Tal vez, empecé a comprender Que nada sea, según mi voluntad Puedo ver, como pensaba ser Tal si le acabo fue lo que querías hacer Será mejor esperar Será mejor dejararse más Porque aprendí que no te trata de ganar Es la cabeza verificar Y de aprender este juego Sabiendo como hay que jugar Disfrutarás el juego Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!